Ando borracho, mas lo bueno es que no caigo Ando borracho, mas lo bueno es que no caigo Pues me sostiene la fuerza de mi orgullo Lo que dijiste es este, ya lo traigo herido Y aunque en la vida tus ojos lo verán Antes de anoche te decía que te quería Eran mentiras, nomas te fui tanteando Soy golondrina, el espacio voy cruzando Y aunque en la vida en jaula me verá Copa tras copa, botella tras botella Conforme tomo, me voy reconfortando Eres muy linda y mas conmigo esta no vale También la vida a mi me hará caer Antes de anoche te decía que te quería Eran mentiras, nomas te fui tanteando Soy golondrina, el espacio voy cruzando Lo que en la vida en jaula me verá Copa tras copa, botella tras botella Conforme tomo, me voy reconfortando Ya me despido de tu amor, me voy cantando Nadie en la vida a mi me hará caer Copa tras copa, botella tras botella Que lo善 teáticas, me voy a marcar